Sé que les encantan los videos donde destapamos paquetes. Y fíjense que hace un par de días me llegó este paquete que creo que viene por parte de Shein. Yo lo recibí, no sé, la semana pasada creo. Ya lo tengo por aquí. De hecho, ya abrí la bolsita, pero no he visto lo que contiene y me parece que son cosas de belleza. Entonces, vamos a comenzar. Tenemos por aquí este paquetito. Paquetito. Y mira, lo primero que se asoma por aquí es este kit de viaje. No sé por qué no me llegó antes. O sea, me lo pude haber llevado a la playa y se me hace que está bastante funcional. Mira, tiene varias botellitas, pero también tiene los embudos para que tú le metas ya sea crema, shampoo y así. Mira, viene así. Son de plástico. La verdad es que está bastante bueno. O sea, son de viaje. Ya tenemos este por aquí. O sea, están como chiquitos y cute. También tenemos, mira, su palita. Yo creo que es como para, pues, meter cremitas porque, ¡ay, qué precioso está esto! Mira, trae dos así chiquitos como para la cremita del contorno de los ojos. ¡Qué bonitos! Me encantaron. Me gustaron mucho. Este, y trae su bolsita y todo. Entonces, mira, aquí están los como embuditos. Y, pues, están bien padres, mira. Yo creo que le metes aquí el embudo y ya sale así como cremita. Este, me gustó. La verdad es que me gustó este kit. Yo no lo había visto, pero se me hace bien práctico porque, pues, lo puedes utilizar, este, pues, para tus viajes, para la escuela, para el trabajo. Sobre todo para no andar cargando el envase completo, ¿no? Mira. Y así es como viene este kit. Que se ve de muy buena calidad. La bolsita está, este, resellable y así. Y, pues, también lo puedes colgar. ¡Mmm! Perfecto. Es que tengo mis dos teléfonos aquí. Porque me estaba grabando aquí unos videos para TikTok también. Por si no me sigues, para que te vayas y te des una vuelta por allá y me sigas, igual estoy como MakeupByDenise en TikTok. Vámonos con lo que sigue. Porque viene esto. Este es un paquete. Pero, pues, no sé de qué es. A ver. Ah, ok. Ay, wow. Es como... Bueno, no como. Son muchas pestañas. Este... Pero son pestañas individuales. Wow. Mira. Son demasiadas pestañas individuales. Viene así. Y dice Cluster & Lashes. Dice Natural Soft & Light. Este es... 30D. Y... Acá en la bolsita tiene también... Mmm... No sé si será el pegamento. Yo creo que sí. Ay, ya lo rompí. O sea, yo creo que este es el pegamento para aplicártelas. Trae las pinzas. Y trae el removedor. Fíjate que voy a hacer un tutorial. Nunca me he aplicado estas pestañas que son como fijas. Pero... Ay. Pues estas se ven buenas. Mira. Ahí está. Son demasiadas. Y... Van como de cortito a largo. Entonces... Igual le podemos hacer un tutorial con este. Y ver cómo se aplican porque no tengo idea. Ah, sí. Mira. Dice A Lash Glue Bond. Luego dice Sailet. Y luego el removedor. Y... Pues este paquetito también me han hecho aquí. Están increíbles. Con el que sigue que se asoma por aquí. Porque esto... Yo creo que es como un organizador. Mira. A mí me sirven mucho estos organizadores. Mira. Sí es como un organizador. Y viene con su cajoncito acá. Y luego acá le puedes meter cosas. Es de... Plástico y así. Y llegó en color... Es como amarillo y melón. Pero... Me gustan estos organizadores porque... De hecho, aquí en mi tocador tengo varios de Shein. Y pongo brochas, el maquillaje. Cuando hago tutoriales también tengo uno donde pongo los productos que voy a mostrar. Y pues sí. Así es como se ve. Mira. Qué bueno que es de plástico porque si no ya lo hubiéramos roto aquí. A ver. Bueno. A ver. Déjenme lo acomodo bien. Ya. Es que no lo había metido bien. Así es como se ve esto. Lo que sigue es un... Hey, let's call in set. Son estos cosas que... Te puedes poner en el cabello para que se te ondule a la hora de dormir. Pero este es como de satín. Ya me han dado varias veces esto. Y mira. Te lo puedes poner así, 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 así. Nunca lo he utilizado y pues ahorita que tengo el cabello corto pues menos. Este... Pero... He visto que a muchas chicas pues les funciona este método. Y mira. Viene así este. Ahí está. Es como una salchicha. Trae sus... Donitas estas. Entonces te lo pones y ya te vas amarrando tu pelito y así. Pero... El otro que me mandaron era como más duro. Este está más suavecito y me gusta el colorcito así como melón. Entonces... La verdad es que... Ya me urge que me crezca el cabello para poderme peinar. Pero mientras utilizamos peluquitas. Así es como viene. Y sigue porque... Me llegó una mini lavadora. Pues... Esta mini lavadora la puedes utilizar pues para jugar. Este... Yo pensaba que era como... O no sé. A lo mejor también la mini lavadora esta con la que luego lavas tu blender. Tu esponja de maquillaje. Pero pues aquí trae a unas nenas jugando. Entonces... Dice... Que... Es como de esta colección de juguetes. Porque está la plancha, la lavadora, la máquina de coser, la aspiradora, el horno de microondas. ¡Wow! Está bien padre, mira. Viene así. Y pues... Yo no tengo niñas, pero... Va a ser un bonito obsequio para uno de los sobres. Entonces... Que sigue porque... ¡Ay, wow! Me llegó este. Yo creo que este es como... Ah, sí, mira. Es una cosmetiquera. Dice... Yo creo que es como de viaje. Y así. Es transparente. Y... Pues son bien prácticas estas bolsitas. Antes no me gustaban, pero ahora se me hacen muy prácticas a la hora de acomodar cosas en tus malitas y así. Y fíjate que vienen todas estas esponjas. Pero... Es que... Son de diferentes. Yo soy muy fan de estos. ¡Ay! Son muy, 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 muy buenos. Pero... Estoy viendo estos en forma de corazón que son para aplicar los polvos. Yo tenía muchísimas ganas de probar de estos y no tengo ni uno. ¿Pueden creer eso? Este te lo metes en el dedo y te aplicas tus polvos en el área de la ojera, en las laterales de la nariz. También puedes sellar tu polvito en el párpado. Y este viene en forma de corazón. Pero... Vienen varios. ¡Ay, qué bueno que me mandaron porque yo tenía muchas ganas de probarlo! Vienen estos de corazón pero también vienen estos en forma como de gotita. Vienen dos. De estos de acá. Vienen tres. Bueno, de estos de corazón vienen tres. Vienen esponjas. ¡Ay, están demasiado suaves! ¡Qué bueno que me mandaron esto porque yo ya voy a jubilar las que tengo en uso! Viene el de lavar. Viene una brochita. Viene otro. ¡Ay, qué increíble! Vienen las Blender Minis las chiquititas y viene esta. ¡Wow! Demasiados productos aquí en esta bolsita. Está increíble. Esta me gustó demasiado sobre todo por estos Minis chiquitos para... No sé cómo se llaman. Si tú sabes en los comentarios déjamelo saber por favor porque no tengo idea de cómo se llamen pero mira te digo que son diferentes una es de corazón esta es de corazón y esta es como de gotita entonces igual metes tu dedito y de hecho estos los utilizan mucho los Makeup Artists cuando maquillan y así y yo tenía muchísimas ganas de probarlos pero pues no los he encontrado en el centro entonces todo esto viene en esta bolsita y esta bolsita venía adentro de esta bolsita con lo que sigue y es me parece ah no falta otra cosa porque mira viene esto es un set de cremas para manos viene uno de mango uno de durazno y uno de coco mira yo no sabía que en Shein vendían estos sets dice cremas de manos de frutas y así es como viene este set no lo voy a destapar porque pues ahorita no lo voy a utilizar pero así es como viene se ve bastante bueno como para un obsequio ahorita que se viene el 14 de febrero y así si no sabes a qué edad regalarle a tu amiga a la novia a la mamá a la maestra el último viene este de uñas oh wow siempre me mandan estos sets de uñas y yo nunca me los pongo porque soy muy mala con las uñas postizas pero este viene así mira te lo voy a enseñar parece como de quinceañera o sea está bonita pero si le da un aire así como como las uñas de quinceañera mira a ver si lo alcanzas a ver por ahí porque trae como unas mariposas y unas perlas y así o sea están bonitas están bonitas pero pues pues están muy largas yo miren yo no yo no sé andar con uñas o sea soy muy tosca y me desesperan mucho este y esto fue todo lo que traía este paquete de Sheen de su línea de de belleza este te voy a dejar el código de descuento para que lo uses pero también te voy a dejar los links espero que me los hayan mandado porque la vez pasada no te los dejé porque no siempre me mandan las ligas de los productos pero ahorita las voy a buscar y te las voy a dejar y pues sí recuerda que tenemos 15% de descuento utilizando mi código para que lo cheques y pues nada ha llegado la hora de despedirme de ustedes muchas gracias por haberme acompañado en este video por favor pláticame de las cosas que te mostré cuál fue tu favorita yo sé que tu favorita va a ser la misma que la mía que fue la cosmetiquera de viaje que está bueno increíble no te olvides que tengo demasiadas redes sociales y que subimos contenido diario en instagram y en tiktok te mando una papacho te veo prontito un poco de despedirme de